Cocineras y cocineros del mundo, para hacer esta carne guisada con setas procederemos de la siguiente manera Para empezar en una sartén con 4 cucharadas de aceite pondremos las setas y añadiremos un poquito de sal También añadimos un poquito de ajo en polvo También podemos añadir unas hojas de perejil Mezclaremos bien Y a fuego lento dejaremos que se vayan cociendo unos 5 minutos Aparte tendremos la carne que vamos a utilizar y les vamos a dar unos golpes para que de esta manera nos quede más tierna Tampoco la salaremos porque también es otra manera de quedar tierna la carne, salarla al final Pero sí que la vamos a pasar por harina Aparte tenemos una cebolla cortada a trozos que le vamos a poner un poquito de harina, una cucharada de harina Mientras tanto ya han pasado los 5 minutos y retiramos y reservamos las setas de la sartén Ahora en esta misma sartén añadiremos la cebolla y pondremos un poquito más de aceite Mientras la cebolla se va rehogando cortaremos un par de zanahorias y las añadiremos Momento de añadir un poquito de sal Mezclamos bien Y dejaremos que se vaya cociendo tapado Incorporaremos un tomate cortado a trocitos Mezclaremos bien y dejaremos cocer a fuego lento tapado unos 10 minutos Mientras tanto y con aceite caliente vamos a freír los trozos de carne de ternera Doramos por un lado y doramos por el otro lado Volviendo a la sartén con las verduras ahora añadiremos un dedito de brandy Y al minuto ya podremos ir poniendo la carne que hemos freído Seguidamente la cubrimos de agua Y es aquí donde vamos a ponerle la sal Taparemos y dejaremos cocer a fuego lento durante unos 25 minutos A media cocción o ahí a los 10 minutos de cocer añadiremos las setas que teníamos reservadas También añadiremos dos ajos cortados a trozos Y ahora nos van a quedar aproximadamente unos 10 minutos de cocción más a fuego lento Tenemos que estar pendientes de que no nos falte líquido Pasados estos minutos ya podemos dejar reposar un poquito la carne Y una vez reposada ya la podemos servir Cocineras y cocineros del mundo Espero que esta rica receta de carne con setas os sea de mucha utilidad Como siempre un saludo Y el refrán de hoy Quien una vez se quemó con la sopa Otra vez sopla